Había pasado mucho tiempo sin que yo le hablara, hasta que un día mi hermano me marcó para decirme que mi papá estaba muy mal. Que no podía respirar, que lo habían tenido que llevar al hospital y fue ahí donde nos enteramos que era Covid. Quisiera estar un día con... Le gustaba mucho irse a caminar al parque, a pasear. De hecho, era algo que como muy de nosotros el irnos al bosque. Seguimos a caminar al parque. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil